La 17ª edición que están presentando en todos los puntos de la provincia, en este caso aquí en Villángela, junto al Vicepresidente del Instituto de Turismo de la Provincia del Chaco, Ariel Botini. Y bueno, Villángela es una ciudad que además generalmente tiene embarcaciones que participan, vamos a estar regalando algunas inscripciones también para los tradicionales, los conocidos, alguna vez alguno incluso ganó la fiesta de la pesca, así que vamos a estar con ese aporte desde el gobierno y también una fiesta que comienza el viernes 8, termina el domingo, el viernes 8 coincidiendo con el aniversario de la Isla del Cerrito, un espectáculo musical de los auténticos decadentes, donde vamos a estar poniendo dos o tres colectivos para que la gente vaya y viva también el inicio de esta fiesta que es sin lugar a dudas una parte de la identidad de nuestro Chaco y podrán ir a participar de este evento. Y también la idea de que toda la gente que va de Villángela, que va a participar, pueda tener la cobertura, su prensa cerca, así que el domingo vamos a llevar un grupo de periodistas también de la ciudad para que pueda difundir esto, que sin lugar a dudas, como te decía, es un orgullo de nuestro Chaco, así que vale la pena difundirlo y darle la atención que se merece.